Música Agarren cargadores, bomba de humo Bloqueado solar también ¿Estás listo Eri? Si Música Pero fíjate que en el mapa sale que la misión del pueblo ya está cumplida Y nos salen de la marca Tegaron de fuerza Tegaron de fuerza A la mía, me está disparando a un metal ahora Ya lo vi Ya lo vi Música 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 Creo que cayó No no puedo revivir, no tengo un team médico Yo voy, yo voy, yo tengo aquí en el bolso. Agarra de mi bolso. Dale, dale, el bot está protegiendo, yo tiré humo. Toma, 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 toma el aire. Toma, toma el aire. Ah, me quedó el aire. Mira, ahí hice una marca de más o menos como vamos a recorrer la vaina. Se la cobrieron a aparecer los focos, coño. Los focos, coño. Estoy detrás a este, dejo. Vamos a cruzar ahí. ¿Por qué han agachado? Podemos cubrirnos con esas mates cambures. ¿Quién es que eso? No, hombre. No, no, hombre. Lo voy a llegar, no, no, no. Vamos a ir bajando por aquí. Nos cubrimos con las mates cambures. Bueno, pero vamos a poner lógica, si el tipo está ahí, no quiero que vayan a ser prisionero. Pero si el tipo está ahí, hay un tipo en una machingún, hay otro marito por allá traeando. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Yo lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Alga, yo no lo veo. Marico, justo al frente, loco. Me iba a matar, me iba a matar. No, marico, para cubrirnos, para avanzar. ¿O nos vamos a quedar aquí? Si, 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 si. Tampoco nos deja ver, la juega. Marico, humo no marca el volumen, el volumen, el volumen, el volumen. El humo nos conviene a nosotros. Me marco a uno, pero... Lo creo y lo carenco. Fue el de ellos, fue el de ellos. Debe estar aquel lado, marico. Cerca. El mirador es mi madre, ¿no? Pasa a uno ahí, pero uno ahí. Esto es mi madre. ¿Qué es lo weighed? ¿Pendientes? Si es Miguel, no lo plomee. No, Miguel está en la casa. En la casa de la que está ahí. Está ahí abajo. No, Miguel está en la casa gran. En la casa de Tallalda, abajo. mirar la chica no lo maten no lo maten no lo maten enemigos es un carro ehhh 450 Se mato Ya va ya lo voy a matar Me va a pegar Maldita Es un punto cincuenta que termina que coño Ya mate al artillero Lo mataste Si si Lo vuelo Ya no tiene arca Mata al choferi ya Te mata la bala No no caja si weon Te vi las balas que están agotando Si weon lo vi de resfilon En el ultimo momento Mira hay enemigos allá atrás Montenemos el Pero donde? Atras el contenedor rojo Detras el contenedor rojo Eso por ahi Ya esta muerto Ya esta muerto Creo que el bot lo mato Si quieres Si quieres yo me monto ahi Y tu te vas de copiloto Si marico porque yo Si marico porque yo Tengo buena puntería con esta arna Coño Tiene bala La bala es para acá no Es la que Es la que Si para acá es la bala Ah es que los botan avanzando con el con el líder tambien A la izquierda esta la bala Ahí esta Aqui 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 Ah pero vamos a meter el carro Claro Allí en el mismo Mételo 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 Eje 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 Sube sube Marico para meterle a los tipos con el Le soplaron ese culito Marico vi los piques weon Marico Me pasa por el cajón Si quieres quédate aqui Porque vamos en plan comando Erick y yo Vamos Erick Guerrero No 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 tampoco así Asúmelo un poquito para disparar Y ya marico Esparta Aqui Abajo hay gente Si es aqui abajo de nosotros Pero no puedo bajar el caño weon ¿Te vende? Vaya 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 Mira ahí estan Un viaje Mételo Mira Esta cargando El RPG Más Ese es ¡Mira abajo 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 de nosotros! ¡Ese es hoy! ¡Ya voy! ¡Calló! ¡Calló en dos! ¡Calló en dos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Calló! ¡Calló! ¡Mátima! ¡Mátima! ¡Eres un rayo! ¡Eres un rayo! ¡Eres un rayo! Hay otro por ahí, cuidado. Creo que terminamos de bajar el nivel de la calle. Mira. Mujeron los 4-10. Ah, creo que está muerto. ¿Quién? No me lo. No. Cayó. Sigue enojo para que no te quedes solo. ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No puedo, marico. A menos que deje a Eric. ¡Está cargando el hecho! Mira, me has hecho el vehículo. ¡Bájense! 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 Yo me baje ya. No sé qué hicieron, me jodieron. Le lanzaron granadas. No sé, marico. Le lanzaron GL, marico. GL, GL. Sí, exacto. Granaderos, por ahí. Ven, vamos a recuperarnos el tema. Voy voy. Voy voy. Casi me das un LP ese. Un LP este. Me pareció de un tipo ahí adelante. Noreste. Noreste. Espera ya para el coño de la madre. Espera ya para el otro lado de la isla. ¡Eh! Ya está. Ya está. ¡Métase! 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 No sé, marica. No sé. ¿Quién es este que está aquí? Este es... Yo, 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 yo. ¿Y el? ¿Y el? ¿Y el? ¡Oh! No, 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 no. El... El Fat Man. El. ¡Eh! ¡Enemigo! 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 ¡Ere! ¡Eh! Marico, pero que espelote es este? ¡Es mío! ¡Ah! ¿Tú lo viste? ¡Ah! ¿Tú lo viste? ¡Buenos marico! Yo le he estado disparando. ¿Casi te metas? ¡Copie! ¡I'm on him! Ahora, amé! Lo voy a traer para el celote. Siempre dice eso. Siempre termina adelante. No jode... ¡Que te sigue! y a eric no lo veo, ah ya lo veo aqui esta el juego en este no se como uno lo aventaron ustedes ah de eric los calopio mato primero el de los rpg no soy bajo ahi hay uno, ahi hay uno que bonito, se ve mal de la calle 80 soldados, 700 metros, northwest ay, atrás, atrás cayó 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 ojo, otro, otro, otro ojo, otro, otro otro, otro tu me mataste ojo no, 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 eso maté a uno atrás, maté a uno, ya cayó 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 1 y cuanto mas huevos de a mojón Siempre hay entre 20 y 22 por pueblo Eso depende de la misión Acuérdate mariquito Más o menos está siempre igual Pero te quédate quieto cabrón ¡Sano marico! ¡Yo me hago sana! Mira Rolín Salí aquí y salió este huevón No, 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 es que ellos están en otro lado Vamos a revisar esta casa Ahí debería haber gente Si hay uno que estás adiendo Yo Mira, por lo que me alcancen aquí Yo estoy en el antiguo, ¿no? ¡Contact! ¡3! ¡Engage a la machine gunner! ¡Northwest! ¡Machine gunner! ¡700 metros! ¡Northwest! ¡Norte! 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 ¡Ahí está! ¡En la iglesia! ¡Antiaéreo! ¡Está titán! ¡Está titán! ¡No sé en dónde! ¡En noreste! ¡En noreste! ¡El espalilado de la iglesia es nuestro noreste! ¡Lanzador de titán estático! ¡Ah! ¡Es estático! ¡Ah! ¡Es estático! ¡Ah! ¡Es estático! ¡Pero sí! ¡Ay! ¡Si es estático! ¡Ese vuelve con carga! ¡Es estático! ¡No! ¡No aparece aquí en el mapa! ¡Él está por aquí arriba! ¡Claro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde escapan todos los blindes? ¡El anterior! ¡Norte! 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 ¡Por la iglesia! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ey! 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 ¡700 metros! ¡Northwest! ¡Negativo! ¡Puedo entrar ahí! ¡Llevo! 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 ¡Está vivo, creo! Ya, muerto uno, pero quieren más Ya, ya, ya está, 160 metros, estamos aquí, salte Explosión en 3, 2, 1 ¡Ven! ¡Se le ha cambiado! ¡Se le ha cambiado! ¡Se le ha cambiado! ¡Ya ha cambiado! ¡Ya ha cambiado! ¡Sígame! ¡Vente! ¡Vente! ¿Quién va primero? ¡Vente Miguel a la nueva L.C. Escuche algo por aquí Extracción en camino, creo Esto debe ser todo, loco ¡No aprendí! Miguel se fue para coño por su cuenta Miguel está allá con los bots, mira Allá hay 3 hexágonos Los 3 pentágonos Y aquí somos 4, esto supone que nada más danse ahí Sí, ah, no, mira, allá viene el helicóptero ¡Smoke out! Ah, todo es majo mierda La jugamos en veterano viejo, eso es lo bueno Agarres humo Mira, yo tengo más misiones ahí también de pinga Bueno 5 estrellas Vale, marico, misiones son buenas, marico Misiones muy buenas, son muy buenas Falta que el comparativo, comparativo... Vamos a hablar solo un huevo ¿Qué tal? No hay un huevo Perfecto, perfecto Yo he cumplido, que asco Bueno, bueno 1 hora de 23 minutos 2 minutos ¡Vamos a ver! 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 Mira con ver con el del pan ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a saltarlo!